Este lunes fue declarado no culpable uno de los imputados en la Operación 13 por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional y se trata del ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Maizichel Dissaint, a quien se le descarga toda responsabilidad penal por la falta de pruebas en su contra. A pesar de que Dissaint fue disuelto de toda culpa, otros ochos fueron condenados por el fraude del 1 de mayo del año 2021 en la Lotería Nacional y como recordarán anteriormente, el Ministerio Público pidió que Dissaint fuera condenado a 12 años de prisión y la PEPCA también solicitó al tribunal ordenar el decomiso de los bienes ocupados en el proceso y en relación con los acusados Miguel Mejía y Rafael Mesa, que se les imponga 5 años de prisión suspendida. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que el ex-administrador de la Lotería Nacional es inocente o es culpable como los demás imputados? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Es una decisión correcta, apegada al derecho, porque nosotros desde que Dissaint fue arrestado siempre mantuvimos la tesis, la teoría y le demostramos que él no tuvo nada que ver con ese hecho. El tribunal dijo, si me traen pruebas, condeno, si no me traen pruebas, no puedo condenar a un inocente. Con relación a las dos personas que fueron descargadas, el propio tribunal reconoce que se presentaron pruebas, pero asumen que esas pruebas son insuficientes. Dejando de lado, por ejemplo, que en el caso de Dissaint, incluso despidió a una persona que trabajaba en la lotería que los demás participantes habían puesto como condición para involucrarse en la realización de este fraude. Bueno, esto de la lotería, lógicamente, esa es la noticia, desde ayer es la noticia, ¿no? Don José Manuel Ruiz Peña, saludo, en Boston. Es la noticia del día. Hay que esperar la sentencia completa, pero ya se pueden hacer conjeturas. La operación 13 fue un escándalo tan grande en este país, y fue casi empezando el gobierno. Fue un ruido tan estremecedor y detestable al mismo tiempo, porque fue un asunto burdo, ¿no?, que se vio en pantalla de televisión, y por eso la gente reaccionó. De la manera como lo hizo, con un desprecio tremendo a todo esto. Miren, esto que acaba de ocurrir, hay que ver en buen derecho, porque uno tiene que ser justo. ¿Cuál es la motivación y cuáles son las razones que tienen los jueces, las juezas, para haber decidido cómo decidieron? Bueno, el hecho es que hay ocho personas condenadas, hay dos que están absueltos, hay uno que fue condenado en rebeldía porque no se presentó nunca, huyó del país, y las penas van entre siete, seis, cinco y dos años cumplidos para algunos. Además de, en el caso de Valentina, la joven locutora presentadora y otros tendrían también que realizar otras acciones. Yo no voy a decir que el amigo Michel Dicent sea culpable o inocente hasta que no termine todo esto, ¿no? Yo no voy a decir eso. Fíjense que lo he tratado con muchísimo respeto. No le he puesto un solo adjetivo. Yo no voy a entrar en eso. Ahora bien, esta gente, algunos empleados y otros ligados al mundo de la banca, están condenados. O sea, los jueces vieron pruebas para ello. Pudieron establecer concordancia en medio de pruebas entre las acciones de ellos y el fraude que asciende a más de 500 millones de pesos. Más de 500 millones de pesos. El Ministerio Público, saludo Dixon Herrera. El Ministerio Público va a apelar a desperarse eso. Y yo sospecho que este caso va a llegar hasta la última instancia o jurisdicción en el sistema judicial dominicano. Va a llegar al nivel más alto. Porque si ordena un nuevo juicio o si revocan la decisión de abajo en el tribunal de alzada en apelación, seguro que ellos van a ir a casación. Y también el Ministerio Público, si las ratifican, va a ir a casación. De modo que esto va a seguir. O sea, este drama no ha terminado. Pero mucha gente dice, ¿cómo condenan ocho y liberan a dos? Bueno, el derecho no es una lotería que precisamente es un lío de una lotería que esté evaluando. El derecho no es una lotería. Hay que tener pruebas y que esas pruebas sean fuertes. Entonces, que tengan certeza y que pueda establecerse el vínculo de las personas con los medios que se le imputan, ¿no? Entonces, don Jesús Martínez, vamos a esperar. ¿Qué va a pasar con este caso? Mucha gente dice que ha sido decepcionante. Y que da mucha brega probar cuando se trata de hechos, donde hay personas ligadas al mundo político. Yo prefiero, en este caso, esperar. Y lo que me preocupa es que los jueces son muy duros y diligentes con los miserables. Eso sí me preocupa. Tienen una velocidad para los miserables y los desarrapados, los sin apellido y sin nombre. Y tienen otra velocidad para la gente que tiene influencia y poder. Y no me refiero a este caso. Piensen, Odebrecht no encontraron nada. Tucano no encontraron nada. Tresbrazos no encontraron nada. Y ahora en la lotería encuentran algo, algo para algunos. O sea, no estoy haciendo un juicio de valor para que se condene, para que consideran. Lo que estoy diciendo es el comportamiento que tienen y la coherencia que tienen con la gente de poder y que pertenecen a entramado. Tienen otro trato. Parece como si la justicia tuviera miopía. Y era de este lado y de este lado no hubiera. De cualquier manera, vamos a esperar, ha sufrido tanto y que ha tenido que tragarse tanto desperdicio de la corrupción para un país que ha tenido que soportar tanta impunidad durante tanto tiempo. La gente siempre está crispada. La gente siempre está con ojeriza y bajo sospecha. A los hijos de Machepa le dan otro trato. No cabe duda. A los hijos de Don Nadie el trato es distinto. Ustedes lo ven todos los días. Ustedes ven ahí. Ahí vi yo a un tipo que le metieron 30 años. Era un robo con violencia. Atracó a una persona, le golpeó con algo contundente, le quitó un reloj 30 años. Y a otro le metieron 20 años. Porque le quitó una prenda a una pareja en el Parque del Este. Yo no estoy diciendo que está maravilloso. Yo lo veo bien. Ahora, un fraude de 500 millones de pesos que daña y lesiona al Estado, a la sociedad completa, le pegan 8 años y 7 años. 5 años. Y a un tipo que le quita dos anillos y un reloj a una persona, le pegan 20 años. Ah, pero que aquel fue con violencia. Y usted quiere una violencia más grande que llevarle dentro de las uñas 500 millones de pesos a empresas, instituciones, al mismo Estado. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Entonces. Vamos a esperar. Algo pasó. Condenaron 8 personas. Hace mucho tiempo aquí no se condenaba a nadie por corrupción. Yo no me acuerdo cuándo fue. Ustedes pueden decir, bueno, pero el director, que era la cabeza señalada por el Ministerio Búlgara, está libre. Bueno, no encontraron pruebas para él. Pero encontraron para 8 y condenaron 8 personas. Yo siempre he tenido. Yo creo que hay jueces serios. Juezas serios. Yo creo que hay personas honestas en el sistema de justicia. Ahora bien. Ahora bien. El sistema como sistema lo penetraron, lo pervirtieron y metieron políticos en el sistema de justicia. En la Suprema Corte, en los otros tribunales por influencia política. Y hay un paquete de gente ahí, inservible, que está vistiéndose de juez. Yo no voy a decir todo. Porque conozco mucha gente honorable. Hable varones y hembras en el sistema de justicia. Mucha gente honorable que yo conozco y sé que son gente buena. Pero hay varios más cometidos ahí que fueron puestos para arreglarle el mundo a gente. A verdaderos delincuentes. Bueno, ustedes conocen los casos y recuerdan todo lo que pasó en la Suprema, que ya ven.